Muchísimas gracias y muchas gracias. Y voy a continuar con una obra muy famosa de Buenos Aires y de Montevideo. Y yo voy a continuar con una obra muy famosa de Buenos Aires y de Montevideo. Y representa la pasión que pone la mujer. Y nosotó la tristeza, que posee a la mujer. Entonces, la compasita, que es un tango, ritmo de tango. Y nosotó la tristeza. Música 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 Música